Como parte del compromiso para visibilizar y generar conciencia sobre el cáncer de mamá, concluyó la campaña Pintando de Rosa la Ciudad, organizada por la Asociación Civil Cruz Rosa, en colaboración con el artista Álvaro Cuevas y mediante la cual la importancia del autocuidado y prevención ante la enfermedad quedó plasmada en esculturas rosas colocadas en distintos puntos de la zona metropolitana. La coordinadora del Voluntariado Jalisco, Joana Santillán Álvarez, recordó la importancia de iniciar con el amor propio y manifestar nuestra lucha que nos une en honrar un proceso de mujeres que no solo a ellas les cambia la vida sino también se las cambia a todas sus familias y es creo lo que tenemos que entender, tenemos que sensibilizarnos, informarnos y manifestar que estamos unidos. El secretario de Salud Fernando Petersenaranguren hizo un llamado a no centrarse solo en la enfermedad sino a la salud a través de la prevención para hacer una detección temprana, el arte nos invita a voltear a ver la belleza y nada hay más bello que un cuerpo saludable. Finalizó.